Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Vue.js y Node en donde vamos a crear una aplicación que nos permita poder tener una paginación en pantalla Como puedes ver, aquí tenemos una aplicación que me está mostrando en este caso 10 elementos por página Aquí llegan a los 10 elementos y luego aquí debajo tengo una paginación desarrollada con Vue Esto quiere decir que si presiono por ejemplo la página 2 Esto me envía a la siguiente página y puedo seguir viendo los elementos En este caso no significa que no haya encargado los elementos sino que aquí me está mostrando imágenes de color negro Vamos a visitar la siguiente página, por ejemplo la página 3 Y también me muestra por ejemplo los siguientes elementos Ahora, en este caso para desarrollar nuestro backend Porque vamos a necesitar un backend ya que el backend es el encargado de enviar los datos Vamos a utilizar Node y MongoDB Vamos a utilizar de hecho un modo llamado Faker que nos permite generar datos falsos De esta manera vamos a poder rellenar nuestra base de datos con datos de prueba para poder luego paginarlos Vamos a rellenar por ejemplo 100 datos de prueba y luego vamos a paginar esos datos con Vue Vue tan solo será el encargado de la interfaz y será el encargado de crear en sí la paginación Aquí como puedes ver cada vez que visito la paginación me carga los datos nuevamente Y si visito al último dato, por ejemplo en este caso si llego a la paginación número 30 ya que son 300 datos Aquí podemos ver la última página y ya no aparece el botón en Next porque ya no hay siguientes páginas que paginar o ver Entonces simplemente tenemos la opción del botón Before ya que es para poder navegar hacia atrás de la paginación Y es lo que vamos a crear el día de hoy, una aplicación que nos permita paginar datos Utilizando Node y MongoDB como backend y BIOS como friend Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto completamente desde cero Así que voy a ir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva Y aunque estoy en Linux pueden hacer esto exactamente igual si están en Windows o Mac Vamos a crear un proyecto llamado Vue-Nodejs-Paginación No tienen que tener este nombre de hecho pueden colocarle cualquier otro nombre que gusten Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code pero si utiliza en otro editor tampoco no hay ningún problema Ok, vamos a abrir aquí un terminal dentro de nuestro editor Para hacerlo simplemente vamos a escribir CTRL-CHISP y vamos a escribir Terminal Esto nos mostrará una opción que dice crear un nuevo terminal integrado Damos un clic y lo que hace es abrir un terminal aquí mismo Ok, no solamente abre el terminal sino que también lo ubica dentro de nuestro proyecto Aquí nuestro proyecto es llamado Vue-Nodejs-Paginación Y lo primero que voy a hacer aquí es crear una carpeta llamada backend Nuestra estructura del proyecto se va a dividir en dos partes Una carpeta llamada backend que como su propio nombre indica tendrá el servidor Y va a haber también otra carpeta llamada frontend La carpeta backend será para tener nuestra REST API O digamos tener simplemente una ruta o una URL que va a enviar datos simplemente al frontend Como ya debería saber Vue tan solo se encara de ser la vista, la interfaz Los datos siempre van en un servidor Entonces nuestro servidor va a estar desarrollado con Node y MongoDB Para este ejemplo Pero puede estar desarrollado con cualquier otro servidor Muy bien, y para el frontend no lo vamos a generar nosotros mismos Sino vamos a utilizar una herramienta de Vue llamada VueClip Pero vamos a empezar primero por el backend Entonces voy a mover mi terminal, voy a decir cd backend Entonces ya estoy dentro de esta carpeta Voy a crear una carpeta en este caso llamada src Y dentro de src voy a crear un archivo llamado index.js Esto es tan solo para tener orden Porque aquí en backend necesitamos iniciar un proyecto de Node Entonces voy a decir dentro de backend Quiero iniciar un proyecto de Node npm init-y Y observa, ha creado aquí dentro de backend Una carpeta, perdón, un archivo llamado package.json Esto es tan solo para describir nuestro backend El nombre, la descripción y cosas por el estilo De hecho aquí también va a listar los módulos que vamos a necesitar Vamos a decir aquí dentro de backend npm install Y voy a empezar instalando los módulos que necesito En este caso necesito express Que es un framework de Node para poder crear el servidor Necesito también una manera de conectarme a MongoDB Para eso voy a utilizar este módulo llamado Mongoose Y voy a instalar también otro módulo llamado cores Este módulo nos va a servir para poder comunicar dos servidores En este momento nosotros vamos a crear un servidor para el backend Pero cuando estemos desarrollando con Vue El generador de proyectos de Vue genera un servidor de desarrollo Entonces vamos a estar comunicando dos servidores Y para hacer eso vamos a utilizar este módulo Simplemente para que nos evite dar errores Y muy bien Y finalmente voy a instalar otro módulo llamado faker Este módulo faker nos va a servir para poder generar datos de prueba Esto es muy útil en este caso porque Mi aplicación es sumamente sencilla No voy a mostrarte como crear datos y todo eso Tan solo vamos a tener una API que envíe datos Pero que datos va a enviar Bueno para eso vamos a utilizar este módulo Que nos va a generar datos de prueba Vamos a generar un bucle Esto va a llenar la base de datos Y esos datos son los que vamos a enviar a Vue.js Muy bien vamos a dar un enter Y con esto va a empezar la instalación Muy bien mientras se instala vamos a ir ejecutando nuestro servidor Voy a ir aquí en index.js y voy a requerir express Voy a decir en una constante llamada express En este caso está lento porque Mientras escribo esto está instalando y demás Y estoy grabando encima Entonces todo eso hace que vaya mucho más lento En tu caso debería ir un poco más rápido Ok en este caso ya tengo requerido express Voy a ejecutarlo Simplemente le digo express ejecútate Y cuando se ejecute voy a guardarle en una constante ABB Luego voy a utilizar este ABB para poder iniciar mi servidor Simplemente le voy a decir Inicia en el puerto 3000 Y una vez inicies Quiero que me muestres un mensaje por consola Console.log Server Onport 3000 Y en todo caso Tengas este puerto ocupado Simplemente cámbiale el número 4000, 5000 o el que gustes Vamos a guardar Muy bien vamos a iniciar nuestro servidor Para hacerlo vamos a Simplemente guardar el archivo Y desde backend voy a decir Node Dentro de la carpeta CRC Ejecute el archivo index.js Y vamos a dar un enter Aquí me dice server en el puerto 3000 Vamos a ir en un navegador Y vamos a decir localhost 2.3000 Y muy bien tenemos un error Esto no significa que estemos haciendo algo mal Sino como no tenemos ninguna ruta en el servidor Express por defecto nos envía un error Entonces vamos a rellenarlo con código Para hacerlo vamos a ir dentro de CRC Que está nuestro código del backend Y vamos a crear unas cuantas carpetas Voy a crear una carpeta routes Que servirá para definir rutas de mi servidor Que tan solo serán dos Luego también voy a crear otra carpeta llamada models Que servirá para modelar los datos Que voy a guardar dentro de la base de datos Es decir aquí voy a describir Que datos voy a guardar Y voy a crear un archivo Ya no una carpeta sino un archivo Llamado database.js Esto servirá para tener la conexión de la base de datos Entonces vamos a empezar aquí por En este caso la conexión Podríamos iniciar por cualquier parte Pero vamos a iniciar por aquí En cuanto a la base de datos Nosotros hemos instalado O acabamos de instalar un módulo llamado mongoose Vamos a requerirlo Voy a decir requiero El módulo mongoose Y este módulo mongoose Lo voy a guardar en una constante El mismo nombre Mongoose Y muy bien Una vez tengo mongoose Simplemente voy a ejecutarlo Quiero de mongoose Su método llamado con edge Y aquí le voy a dar la dirección De la base de datos Este no es un curso básico de MongoDB Ni de Node Ni de Express Es un ejemplo práctico Acerca de cómo crear una paquinación Entonces yo estoy asumiendo Que ya debes tener MongoDB instalado Si en todo caso no lo tienes instalado Puedes ir a mongodb.com Y este es el sitio web oficial de MongoDB Para instalarlo simplemente puedes venir aquí Donde dice products MongoDB server Y aquí en su pestaña server Vas a ver una manera de descargarlo Para tu sistema operativo Está para todos los sistemas operativos Bueno los más populares Todas las distribuciones de Linux Windows y Mac Entonces aquí vas a poder descargarlo muy fácilmente Muy bien Y con esto ya tenemos nuestro O tendríamos nuestra base de datos En mi caso yo ya lo tengo instalado Ya tengo instalado MongoDB Entonces tan solo voy a iniciarlo Para iniciarlo voy a abrir otra consola Y voy a decir en la otra consola Sudo Service MongoDB Start Esto es en mi caso Porque lo tengo como un servicio Si en tu caso Tan solo lo tienes instalado en Windows Puedes tipear lo siguiente MongoDB Y esto iniciaría tu servidor de MongoDB Muy bien Entonces ya tengo iniciado MongoDB Ya puedo cerrar mi consola Como ya lo tengo iniciado Ya puedo conectarme a una base de datos Entonces voy a decir MongoDB Ejecútate a través O conéctate al localhost O a mi máquina local A esta misma máquina Conéctate Y conéctate a una base de datos Llamada En este caso vamos a llamarlo Node-view-tutorial No tiene que tener este nombre De hecho puedes colocarle cualquier otro nombre Que gustes Y de hecho No hemos creado esta base de datos Si sabes un poco de base de datos Quizás te estés preguntando Esta base de datos No la hemos generado en ningún momento Bueno no es necesario Porque MongoDB Lo va a crear por nosotros Es decir Si guardamos un dato Dentro de una base de datos Que no existe Él lo crea por nosotros Y guarda el dato allí Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestra base de datos Pero necesitamos darle Unas cuantas configuraciones Dentro de este objeto Lo vamos a hacer Una única configuración Le voy a dar Que es este de aquí Use new URL parser Como true Que es un booleano Eso significa Que internamente MongoDB Utiliza una biblioteca Pero esto es tan solo Para que me evite Mostrar un error por consola No es nada importante Luego en futuras versiones Quizás Siquiera va a ser necesario Llamarlo Entonces por ahora Ya tenemos nuestro módulo Simplemente voy a decir Cuando inicie la conexión Vas a recibir un objeto Yo no quiero el objeto Tan solo quiero mostrar Un mensaje por consola Que diga DB is connected La base de datos Está conectada Y caso contrario Si ha ocurrido algún error Capture ese error Y eso si lo quiero ver Por consola Entonces voy a decir Console.log Error Ok Entonces con esto Ya tengo mi cadena de conexión Conectate a esta base de datos Cuando te conectes Muéstrame este mensaje Caso contrario Muéstrame esto Muy bien Vamos a requerirlo Vamos a ir en index.js Y aquí voy a decir Requiero Desde mi archivo Llamado database Digamos la conexión Voy a guardarlo Y ahora Voy a cancelar La ejecución del backend Con control c Voy a volver a ejecutarlo Node.src index Y ahora vemos Server.x3000 DB is connected Esto significa que ya estoy conectado A la base de datos Muy bien Ya tenemos nuestra base de datos Conectada ¿Qué más necesitamos? Bueno Voy a necesitar también Empezar a definir Qué datos voy a guardar Dentro de la base de datos Para eso Voy a ir aquí En la carpeta models Y voy a crear un archivo Llamado article Esto de hecho No tiene que tener este nombre Pero en este caso Como vamos a guardar Artículos dentro de la base de datos Voy a colocar este nombre Ahora ¿Cómo voy a modelar los datos? Bueno De nuevo voy a requerir Mongoose Pero ya no voy a requerir Todo el módulo Porque ya no me voy a conectar Ya lo he hecho Eso en otro archivo En este archivo database Si no Tan solo voy a requerir Algunas partes De este módulo Una parte llamada Schema Y la otra llamada Model Con Schema Que es una clase Voy a tener que distanciarla Schema me permite definir Que datos voy a guardar Dentro de MongoDB O Que propiedades Tendrán los datos Por ejemplo Voy a guardar un artículo Que datos tendrán los artículos Bueno Todos los artículos Tendrán un título En mi caso Lo voy a llamar title Y será de tipo stream No tiene que tener este nombre Puedes colocarle título En español En mi caso Yo siempre le coloco las cosas En inglés Así que voy a decir title Luego Quiero guardar una descripción De mis artículos Entonces le voy a decir Description Luego también quiero guardar Las urls De mis imágenes Image url También como un stream Y este image url Es tan solo la dirección De alguna imagen En internet Entonces todos mis artículos Tendrán un título Una descripción Y una dirección De una imagen Y esto es lo que voy a utilizar Voy a guardarla En una constante Cons Article Schema Y muy bien Es lo que voy a utilizar Pero para que esto funcione Necesito pasarlo por Esta función llamada model Que recibe dos parámetros Un nombre para el modelo En mi caso Lo voy a llamar article Y un esquema Llamado article schema O article schema Vamos a exportarlo Module.export Ya que lo voy a tener Que utilizar en mis rutas Y muy bien Con esto ya tenemos Nuestro esquema De base de datos Y es aquí O a través de esta parte Donde nosotros vamos a guardar datos Eliminarlos Y demás Pero en este caso Tan solo voy a crear datos Y listarlos Esto es asuntos relacionados Con REST API Y todo aquello En este asunto Tan solo En este video Tan solo voy a explicarles Cómo crear datos Y listarlos Para mostrarlos en view Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestra base de datos Ya tenemos los modelos Que nos falta Bueno Vamos a ir en route Y vamos a crear un archivo Llamado index.js Este será el encargado De tener las rutas De nuestro servidor Entonces voy a requerir Desde aquí Algo Desde express Es decir Voy a requerir algo Desde express En este caso Está un poco lento Voy a requerir Desde express En solo una parte Llamada router Router es también Una especie de función Entonces voy a tener Que ejecutarlo Voy a decir Router ejecútate Y cuando se ejecuta El me devuelve un objeto Al cual yo voy a almacenar En una constante Minúscula Router Esto es para decir Que es como una especie De instancia De la función Entonces esto Lo voy a exportar Module.exports Router La razón de exportarlo Es porque estas rutas Lo voy a tener que utilizar Desde index.js Entonces simplemente Voy a venir aquí debajo Y voy a decir App Utiliza en tus rutas iniciales Nuestro enrutador Que acabamos de crear Voy a requerir Desde la carpeta routes El archivo llamado index Muy bien Vamos a guardarlo Y vamos a cancelar el servidor Y volverlo a ejecutar Y muy bien No tengo ningún error Si en todo caso He escrito algo mal O si tienes algún error Revisa que hayas escrito Todo esto correctamente Ok Entonces ya tenemos Nuestras rutas del servidor Que nos falta Bueno También necesitamos una manera De comunicar este servidor Con el servidor de desarrollo Que vamos a crear Dentro de algunos minutos Entonces para eso Voy a requerir El módulo que habíamos instalado antes Llamado en este caso Cores Entonces simplemente le digo Requiero Cores Lo voy a guardar En una constante El mismo nombre Y este módulo Y este módulo es un middleware Express Un middleware es una función Que se ejecuta Antes de pasar A nuestras rutas Entonces le digo Una vez Inicia nuestra aplicación Cada vez que lleguen A las rutas Antes de llegar Vamos a procesarlos Con Cores Simplemente para que permita Enviar y recibir datos Entre servidores Muy bien Entonces con Vue Y nuestro backend de Node Se van a poder conectar Vue en el frontend Con su servidor Y nuestro backend Que es un servidor en sí Van a poder comunicarse Gracias a este módulo Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestro Proyecto definido Pero faltan las rutas De hecho Aquí en index Es donde vamos a hacer Digamos La definición De las urls De nuestro servidor Para hacerlo Vamos a crear Solamente dos rutas Y vamos a llamarlas De esta manera Vamos a decir Router A través del método get Vamos a crear una ruta Llamada create Y cuando visiten esta ruta Vamos a manejarla Con un request Y un response Y vamos a responder algo Y también vamos a crear Otra ruta llamada Slash articles Cuando visiten esta ruta Vamos a devolverle Artículos Vamos a devolverle Un arreglo O una lista de artículos Vamos a empezar Por este create ¿Por qué voy a crear Esta ruta llamada create? En nuestro servidor Nosotros estamos definiendo Un servidor en blanco Aún no tenemos datos En nuestra base de datos Entonces ¿Qué datos le vamos a enviar A Vue Si no tenemos datos En la base de datos? Bueno Gracias a esta ruta create Nosotros vamos a Generar datos Falsos Vamos a rellenar La base de datos Con datos de prueba De esta manera Vamos a poder testear Nuestro frontend Y ahora ¿Cómo vamos a generar Esos datos? Tendríamos que tipearlos Nosotros mismos Bueno No necesariamente Existe un módulo Llamado faker Bueno No el jugador de LOL Sino faker npm Faker Es básicamente Una biblioteca De node Que nos permite Generar datos falsos Es decir Faker npm Lo que nos permite Es generar datos De prueba Supongamos que Estás generando una API Pero no tienes datos Aún Y quieres probarlo En tu cliente Bueno Con este módulo Puedes generar Nombres falsos De personas Puedes generar E-mails falsos O número de tarjetas De crédito falsas De esta manera Vas a poder Empezar a tener Datos de prueba Ahora ¿Cómo vamos a rellenar La base de datos? Bueno Vamos a generar un bucle Y por cada recorrido Del bucle Vamos a rellenarlos Con datos falsos Entonces vamos a hacer esto Por ahora Vamos a responder Por ahora Con un mensaje Que diga Recibido Vamos a guardarlo Vamos a volver A ejecutar Nuestro servidor Y vamos a hacer esto Vamos a visitar En el localhost 3000 Slash Se llama Create Slash create Damos un enter Y me dice Recibido Ok Entonces ya está Funcionando esta ruta Pero necesito Generar datos de prueba Entonces para generar Datos de prueba Vamos a hacer esto Voy a mostrarte Por ahora Cómo funciona El módulo Faker Simplemente vamos a requerirlo Cons Faker Requiero el módulo Faker Voy a guardar el módulo Faker en esta constante Entonces este es el módulo Voy a decir Desde Faker Quiero generar por ejemplo Un nombre De alguna persona O quiero generar en este caso No un nombre de una persona Sino el nombre de un artículo Entonces voy a decir Faker name Quiero generar un título Ok Con esto voy a generar un título Luego voy a decir lo mismo Faker Quiero empezar a generar Una imagen Faker.image .imageURL Esto me va a dar la dirección De una imagen Luego lo voy a volver a ejecutar Y voy a decir Faker Quiero empezar a Generar un texto Loren Que sea un párrafo Muy bien Vamos a probarlo Vamos a guardarlo Vamos a volver a reiniciar El servidor Esto lo podría evitar Con nodemon Pero vamos a hacerlo De esta manera Porque luego no lo voy a tocar El servidor Así que da igual Vamos a reiniciar el servidor Ya está Vamos a ir en el localhost 3000 Y si vamos a nuestro servidor Vas a ver esto Tenemos ahora Un título de prueba Tenemos una dirección De una imagen De hecho podemos copiar Esta dirección Vamos al navegador Y lo pegamos Y con esto tenemos Una imagen de prueba Que en este caso Es una imagen en negro Pero si refrescamos Nos da otra imagen Cada vez que refrescamos Nos da una imagen aleatoria Esta dirección Muy bien Entonces Luego también tenemos Un texto de prueba Este es el Faker Loren Paragraph Un texto de prueba Esto de aquí Entonces ya tenemos Los tres datos de prueba ¿Qué voy a hacer? Bueno voy a generar Un bucle for Que empiece a generar Datos aleatorios Y los empiece a rellenar Dentro de la base de datos Para hacerlo es muy sencillo Simplemente vamos a hacer esto Voy a comentar esto de aquí Vamos a comentarlo Y debajo voy a empezar A generar un bucle for Simplemente voy a decir Para un bucle for Que empiece en i En la posición 0 Mientras i sea menor a 100 Es decir Voy a generar 100 datos de prueba Ok Entonces voy a generar 100 datos de prueba Y aquí adentro Voy a empezar a guardarlos Dentro de la base de datos Entonces ¿Cómo los guardo? Bueno voy a utilizar Mi modelo llamado article Entonces voy a decir aquí Requiero Voy a subir un nivel Desde la carpeta models El archivo llamado article Que es mi esquema De los artículos Voy a guardarle En una constante Llamada article Y muy bien Gracias a esto Voy a poder guardar datos Entonces aquí voy a decir Voy a crear un artículo Article.create Voy a crear un artículo Y esto no solamente Los crea Sino que los guarda Al mismo tiempo Entonces cuando yo cree O se ejecute Esta función Se va a crear Un nuevo dato Dentro de MongoDB Entonces ¿Qué necesitamos Para crear un artículo? Bueno necesitamos un título Como ya sabíamos Y este título ¿Qué datos tendrá? Aquí podríamos tipearlo Nosotros mismos Este artículo tendrá Este stream Pero para eso Vamos a utilizar faker Vamos a decir Faker.name.title Luego voy a decir Quiero generar Una imagen Una dirección de una imagen Un image.url Recuerda que es así Como lo hemos guardado Nuestro artículo Image.url Entonces image.url Para cada dato Tendrá desde faker Image.image.url Es decir Vamos a generar Una dirección de imagen Aleatoria Luego para la descripción Para la descripción Vamos a utilizar De nuevo Faker.loren.paragraph Muy bien Entonces con esto Estamos generando Un dato Pero esto Al mismo tiempo Se está guardando MongoDB Y por cada Bucle Bueno por cada ciclo Del bucle Va a empezar A guardarlo Entonces Yo voy a hacer Que esto Se ejecute Con un await La razón Es que como esto Se genera de manera Síncrona Voy a decirle Muy bien Guarda esto Dentro de la base De datos Una vez acabe Continúa con el siguiente ciclo Para que generes Otro dato Y para que funcione Esto Vamos a colocarle Aquí a la función Async Esto está relacionado Con async await Pero muy bien Con esto Tan solamente estoy creando Una función De hecho Vamos a eliminar Esto de aquí Para no tenerlo Tan sobrepoblado El código Y muy bien Con esto Ya tenemos Nuestro módulo Que se encarga De generar Datos falsos Una vez termine Vamos a cambiar El mensaje Y vamos a decir Que envíe un mensaje Que diga 100 registros Creados Ok Vamos a guardarlo Vamos a reiniciar El servidor Y muy bien Vamos a hacer esto Ahora Vamos a ir aquí En localhost 3000 Slash create Vamos a dar un enter Y observa Carga un poquito Y me dice 100 registros creados Y muy bien No tengo ningún error Pero ahora vamos a conectarnos A nuestro MongoDB O nuestra base de datos MongoDB Para conectarnos a MongoDB Simplemente ejecutamos El shell de Mongo Que se llama Mongo Damos un enter Y con esto ya estoy conectado Ahora ¿Cómo se llama mi base de datos? Bueno mi base de datos Yo la había nombrado NodeViewTutorial Entonces voy a decir Utiliza NodeViewTutorial Doy un enter Y me dice Has cambiado la base de datos NodeViewTutorial Entonces voy a decir aquí Show collections Doy un enter Y me dice Tienes una colección de artículos Ok Quiero ver los artículos DB.articles.find Doy un enter Y me muestra datos creados Pero estos datos Cada uno es un objeto Son datos que están guardados Pero en mi caso Yo quisiera poder saber Cuántos hay Bueno no hay ningún problema Simplemente Voy a decir esto DB.articles.count Doy un enter Y me dice 100 Esto significa Que tengo 100 datos Creados O almacenados En mi base de datos Muy bien Entonces ahora ¿Cómo los vemos? Muy sencillo Vamos a ir de nuevo En nuestras rutas Ya podemos cerrar Esta terminal Ya sabemos que los datos Están creados O que ya funciona esta ruta Entonces cada vez Que nosotros visitemos SlashCreate Vamos a estar creando 100 datos más Entonces cada vez Si visitamos 3 veces Tenemos 300 datos Si visitamos 4 veces 400 y así Entonces no te recomiendo Dar nuevamente enter Porque vas a crear 100 datos más Muy bien Entonces lo que voy a hacer aquí Vamos a hacer esto Vamos a utilizar Desde article Su método Desde article Su método Llamado find Este método find Nos permite Poder consultar La base de datos Exactamente igual Como lo he hecho Hace algún segundo Solo que aquí Él me lo devuelve En un arreglo En un arreglo de javascript Aquí le digo await Porque esto va a tomar tiempo Para que me devuelva Estos datos Va a tomar algo de tiempo Entonces voy a decirle Que una vez termine Voy a guardar esos datos En una constante Llamada articles Ok Y para que funcione await Vamos a decir aquí Async Y una vez Tengo el arreglo De artículos Voy a responderlo Como json Res.json Articles Ok Entonces con esto Ya tenemos nuestros datos Vamos a guardarlo Y vamos a probarlo Vamos a reiniciar el servidor Nuevamente Bueno Vamos a reiniciar el servidor Node.src Ejecuta index.js Cero 1x3000 Base de datos Conectada Vamos a ir a la ruta Localhosts.3000 Articles Y como puedes ver Tengo un arreglo De 100 datos Y aquí están todos los datos Que están almacenados En nuestra base de datos De eso de una manera rápida Ya tenemos datos de prueba Y observa Estos datos Son muy difíciles de entender En este caso Esto lo tiene que leer la aplicación Pero ya puedes darte una idea De cómo podríamos mostrar esto En una interfaz Es por eso que sirve la paginación De esta manera A través de una paginación Simplemente le mostramos De a poco a poco Los datos del usuario En una página Le mostramos 10 datos Luego en la segunda página Le mostramos 10 datos más Y así Muy bien Entonces ya tenemos nuestro backend Ya están nuestros datos Vamos a empezar a crear Nuestro frontend Ya podemos cerrar aquí Y vamos a hacer esto Vamos a cancelar el servidor Bueno de hecho Vamos a dejarlo ejecutándose Vamos a abrir otro terminal Y este otro terminal Va a estar ubicado Al inicio En Vue Node.js pagination No está dentro de backend Sino está al inicio Entonces voy a empezar A generar un proyecto con Vue Para hacer esto Voy a utilizar una herramienta De Vue llamada Vue.clim De hecho Esto ya deberías tenerlo instalado Porque para crear una paginación Con Vue Obviamente ya deberías conocer Conceptos básicos de Vue Y entre los conceptos básicos Está generar un proyecto Entonces si en todo caso No lo tienes instalado Aquí está el comando NPM install-g Arroba Vue Slash click Muy bien Yo ya lo tengo instalado Entonces simplemente voy a decir Vue Create Y el nombre de la aplicación Que quiero generar En mi caso la aplicación Se va a llamar client Voy a dar un enter Y en este caso me dice Elige una configuración Por defecto Puedes escoger Las configuraciones por defecto O puedes seleccionarlo manualmente Puedes seleccionarlo Esto de aquí Manualmente Y aquí por defecto Él tiene marcado el linter Yo no quiero el linter De VES Entonces simplemente voy a presionar La barra espaciadora Y se va Muy bien Y es lo único Que tiene marcado Ok Voy a dar un enter Y aquí me dice ¿Quieres colocar las configuraciones En sus archivos Dedicados O dentro del package.json? Voy a decirle que los separe Cada archivo Que vaya en su propio Su propio archivo de configuración Voy a dar un enter Y me dice ¿Quieres guardar esta configuración Para próximos proyectos? Le digo que no Porque luego quizás Quiero tener un proyecto Con diferente configuración Muy bien Entonces con esto Ya tenemos aquí Nuestra carpeta llamada client Esta carpeta Aún no tiene nada Pero va a generar proyectos O va a generar un frontend de Vue Va a generar carpetas Archivos de configuración Y todo aquello Esto va a tomar algunos segundos Así que voy a esperar A que esto termine Y luego continuamos Muy bien Como pueden ver Aquí ha terminado de generar el proyecto Y ha generado la carpeta client Con todos los archivos necesarios de Vue Vamos a ejecutarlo Al igual que habíamos hecho con backend También vamos a ingresar dentro La carpeta client En este terminal Entonces voy a decir CD Client Y voy a ejecutar en este caso NPM Room Serve Este es el comando Para poder iniciar nuestro servidor De desarrollo De nuestro proyecto de Vue Muy bien Entonces aquí empieza A convertir el código Empieza a convertir Todos los archivos Que ha generado En un proyecto Del cliente O un proyecto del frontend Es decir Una aplicación del frontend Vamos a tener que visitar Este otro servidor Localhost 8080 Vamos a ir al navegador Vamos a abrir otra pestaña Y vamos a escribir Localhost 2.8080 Y damos un enter Y como puedes ver En este caso Ahora tenemos Nuestro proyecto de Vue Muy bien Aquí es donde vamos a empezar A cambiar cosas Principalmente Quiero empezar a Eliminar este proyecto De prueba Así que vamos a ir En src En app.vue Y vamos a eliminar todo De hecho Voy a quitarlo todo Voy a seleccionar todo el archivo Y voy a quitarlo Muy bien Así está quedando mi archivo App.vue En cuanto a components No necesito los componentes Los atres También lo puedo dejar allí No hay ningún problema Lo podría eliminar De hecho Lo podría eliminar Pero voy a dejarlo allí No hay ningún problema Con este archivo Pero en main.js También voy a integrar Digamos Otro módulo más La razón es que En este caso Vue funciona bastante bien Para crear aplicaciones Pero para hacer Peticiones Ajax O peticiones HTTP Voy a utilizar Otro módulo llamado Asios Voy a cancelar el servidor Y voy a instalar A través de npm Un módulo llamado Asios Y otro módulo llamado ViewAsios Y voy a dar simplemente Un enter Recuerda que estoy ubicado Dentro de la carpeta client Y muchos de ustedes Quizás dirán Bueno podrías utilizar Simplemente fetch Para hacer las peticiones HTTP Y si Pero es mucho más verboso Vamos a tener que nosotros mismos Colocar las cabeceras Vamos a tener que Nosotros mismos colocar Por ejemplo Que método vamos a estar utilizando Y en este caso Asios es una biblioteca Que nos permite poder Hacer todo eso Tan solo con unas pocas líneas De código Y sobre todo Tiene otro módulo llamado ViewAsios Que se integra bastante bien No hay ningún problema Depende de ti Y de tu desarrollo En este caso Yo voy a utilizar ViewAsios Para ahorrarnos algo de tiempo Muy bien Entonces para configurarlo Es muy sencillo Simplemente voy a venir aquí arriba Y voy a decir Quiero importar Asios From Asios También aquí Cago resaltar Que estoy utilizando La sintaxis de Enmascript 6 Hacia arriba Ya que al final Un proyecto de View Siempre soporta Las nuevas versiones De Javascript Muy bien Aquí voy a decirle Que voy a guardar Una variable llamada ViewAsios Desde el módulo llamado ViewAsios Ok con esto ya tengo los módulos Pero necesito utilizarlo Voy a decir View Utiliza El middleware O el módulo llamado ViewAsios Vamos a De hecho voy a quitarlo De esta manera Era de esta manera ViewAsios Y también voy a utilizar El módulo Asios Ok Entonces con esto Ya estoy configurando El módulo Asios Gracias a esto Vamos a poder hacer Peticiones HTTP De nuevo También puedes hacerlo Con fetch Pero luego Cuando desarrolles Una aplicación Un poco más grande También vas a estar Llegando a desarrollar Una biblioteca Muy parecida Asios Así que ¿Por qué no utilizar Una biblioteca Que ya está desarrollada? Entonces vamos a ejecutar Nuevamente nuestro servidor NPM Room Surf Y con esto Inicio el servidor De desarrollo Una vez más Muy bien Adicionalmente A nuestro desarrollo También voy a incluir Una manera De tener estilos Si bien podría crearlos Yo mismo Voy a ahorrarme algo de tiempo Y voy a ir a ir En index.html Y debajo del título Voy a traerme Una biblioteca De css O un framework De css Llamado en este caso Bootstrap Voy a ir aquí Voy a decir Getboostrap.com Muy bien Esto de aquí Vamos a Vamos a reiniciar El localhost 8080 Ya no tenemos nada En el localhost 8080 Vamos a ir aquí En getboostrap.com En su botón Get Started Y aquí está la cdn De bootstrap Voy a copiarlo Voy a ir debajo del título Y lo voy a pegar tal cual Bueno no aquí Sino aquí Muy bien Entonces lo voy a pegar aquí Debajo del título Voy a guardarlo Y muy bien Ahora ya tenemos Booster dentro de nuestro proyecto Vamos a ir En app.view Y ahora si vamos a empezar Con el desarrollo De nuestro frontend De la paginación Entonces voy a crear aquí Un template Con html Y voy a crear un div Este div Va a contener Un div Con una clase Container Y con un Pyin de 4 Esto es simplemente Para que tenga Centrado el contenido Y con un espaciado A todos los lados Luego voy a crear Un div Con una clase Row Para que podamos Definir Las divisiones De nuestra aplicación Y aquí voy a Definir las divisiones Quiero un espacio De 4 columnas En donde voy a Empezar a Colocar Por ejemplo Cada tarjeta O cada En este caso Cada artículo Entonces Por cada Tarjeta O por cada artículo Voy a crear Un espacio De 4 columnas Y aquí es donde Voy a colocar Por ejemplo Voy a colocar Un título La imagen Y la descripción Pero necesitamos Traernos los datos Primero Entonces vamos a ir aquí Y voy a decir A través de un script De javascript En este Por default Voy a Digamos Definir un componente Para definir un componente Aquí en este caso Vamos a tener que Colocar unas propiedades Como por ejemplo Su propiedad llamada Data Que es para poder Definir los datos Del componente Luego tenemos Otro método llamado En este caso Created Que es para poder Ejecutar determinado Código cuando el Componente ha sido creado Y también tenemos Otra propiedad llamada Methods Que son los Métodos del componente Es decir Son funciones Que el componente Puede acceder Muy bien En este caso Tan solo Voy a empezar a listarlos Para que tengas una idea General de lo que vamos a hacer En data Nosotros tenemos que Retornar un objeto Este objeto De nuevo es para Obtener los datos Que vamos a utilizar En este caso Voy a crear Cinco datos Un dato llamado Articles Que serán Los artículos Que voy a obtener Desde mi backend Y los voy a almacenar aquí Que son 100 datos Por ejemplo En este caso Y luego también voy a definir Una propiedad llamada Base URL Esto es simplemente Para colocar la dirección De mi backend En este caso Será HTTP 2.3.000 Esta es la dirección De mi backend Luego ¿En qué página Voy a empezar? Bueno Voy a empezar En la página 1 Y también voy a decirle Cuántos Digamos Cuántos artículos Quiero mostrar por página Eso lo voy a almacenar En una propiedad Llamada Per page Aquí le voy a decir Que quiero ver 9 artículos Por página O vamos a empezar Con 10 Para que sea un número redondo Y se pueda entender Entonces Si son 100 artículos Y voy a mostrar 10 páginas Significa que vamos al final Tener una numeración De paginación de 10 Ya que 10 por 10 son 100 Entonces con esto Vamos a verlo De una manera muy sencilla Luego También voy a Colocar aquí un arreglo Llamado Páginas Que es donde voy a almacenar Las páginas Que voy a mostrar En cada numeración Es decir Si visito la página 1 Voy a mostrar los primeros 10 artículos Si visito la página 2 Voy a ver desde el artículo 20 Hasta el artículo 30 Y así Y luego en created Aquí vamos a tener que generar Digamos la obtención de datos Pero para hacerlo un poco más ordenado Vamos a crear aquí un método Llamado Obtener artículos Y este obtener artículos Vamos a tener que Digamos hacer una petición Una petición get Para eso vamos a utilizar asios Entonces voy a decir This.asios Esto ya lo tenemos configurado Ya lo hemos hecho Entonces vamos a decir This.asios.get Esto lo hemos hecho justo aquí En main.js En esta parte En esta parte ya tenemos acceso a asios Entonces vamos a decir This.asios.get Y le vamos a dar la dirección Voy a utilizar los backticks O los tildes de javascript Y voy a decirle Basado en mi base URL En la dirección de mi API Voy a hacer una consulta A articles Es decir Esto es como decir HTTP 2.localhost Perdón HTTP Localhost 2.3000 Slash articles Es decir La dirección que tenemos aquí Básicamente hacer esta petición aquí Y una vez Hagas esta petición Vas a obtener datos Entonces esos datos Voy a guardarlos En una constante llamada Respuesta O la respuesta que me des Voy a guardarlo en una constante llamada Res Y esto es una petición asíncrona Entonces como es asíncrona Bueno de hecho aquí Me ha fallado en algo Los métodos no es una función Es una propiedad Es un objeto Con funciones adentro Y aquí voy a decirle Esta método de asios Es una operación asíncrona Entonces esta operación asíncrona Va a tomar tiempo Voy a decir Await Y para que eso funcione Vamos a decir Async Esto es lo mismo que hemos hecho en el servidor Muy bien Entonces una vez obtenga La respuesta del servidor Lo que vamos a hacer es Por ahora mostrarlo por consola Console.log Res Y ver que es lo que nos trae Ahora Como ejecutamos este método Aquí tan solo lo estamos definiendo Bueno Una vez el componente se ha creado Apenas se ha creado Quiero que ejecute este método Entonces decimos This.getArticles Guardamos Y vamos a ir a nuestra A nuestra aplicación Vamos a abrir la consola Y en este caso Parece que me da un error Vamos a refrescarlo Vamos a refrescar nuestra aplicación Y aquí me dice Data De hecho aquí tengo un problema Me dice DataGrid O algo por el estilo No has registrado el componente Correctamente Propiedad name Vamos a ver en donde he fallado Quizás aquí Template Bueno aquí no es DataGrid Es div El autocompletado Por utilizarla de manera rápida Y sin siquiera ver Es div Simplemente es un div No es un DataGrid Es un error del autocompletado De Visual Studio Code Y mío también Por no fijarme Vamos a refrescar Y muy bien Con esto tenemos la respuesta Del servidor Como puedes ver aquí Hay una especie de respuesta Que nos da ASIO Aquí nos describe Por ejemplo Las cabeceras Nos describe El código de estado Y todo esto Y también tiene una propiedad Llamada Data Vamos a ir aquí Y en su propiedad Data Observa Tenemos una propiedad Llamada Articles Y si abrimos Aquí están los 100 datos Que tenemos en nuestro servidor Los 100 datos Que hemos generado Falsamente Con ese módulo Llamado Faker Entonces aquí tenemos Los datos que mostrar Como ya tenemos los datos Vamos a guardar estos En el estado De nuestra aplicación ¿Dónde está el estado? Bueno Vamos a ir aquí En app.view Y nosotros hemos creado Una propiedad llamada Articles Vamos a rellenar Este arreglo Articles Con esto Entonces vamos a decir En lugar de mostrarlo Por consola This.articles Que es nuestra propiedad Articles Lo vamos a rellenar Con res.data. Es decir Esta es la respuesta Res.data.articles Entonces res.data.articles Y muy bien Estos son los artículos Que ya tengo disponible Entonces con esto Ya puedo empezar A hacer un recorrido De hecho Aquí en esta columna Perdón Bueno sí En esta columna de 4 Ya tenemos nuestra división Entonces aquí es donde Yo quiero generar artículos Vamos a hacer esto Vamos a recorrerlos De una manera muy sencilla Entonces en este caso Voy a decir V4 Y vamos a empezar a recorrer Nuestro arreglo de artículos Y le voy a decir Por cada artículo Que recorras En el arreglo de artículos Quiero empezar a listarlos Aquí me da un error Porque si estoy recorriendo Elementos Quiere que cada uno Tenga una clave Entonces voy a decirle Key Dos puntos key Y le voy a decir Que se estará basado En article Sub-id Artículo punto Sub-id Entonces aquí le voy a dar El id A cada artículo Muy bien Entonces esto es tan solo Para poder empezar a recorrerlo Y una vez empiece a recorrerlo Cada artículo Quiero verlo por pantalla Entonces voy a crear Una tarjeta Un div Con una clase Cart Y esta clase Cart Tendrá un margin Button de 2 Para que se separe Del resto de tarjetas Que te contendrán artículos Y vamos a colocarle también Por ejemplo Bueno con esto Creo que va a funcionar Vamos a colocarle adentro Una imagen Y esta imagen En este caso Para mostrar Digamos esta propiedad Llamada Image Vamos a ir aquí Por ejemplo Cada artículo Tiene una propiedad Como te había mostrado Image URL Para mostrar esto En una tarjeta En una etiqueta SRC Simplemente vamos a decir V Perdón V-bind SRC Y aquí vamos a darle el nombre Vamos a decir Desde artículo Por cada artículo Que recorras Tiene una propiedad Llamada Image URL Entonces es lo que vas a mostrar El alt no es necesario Pero voy a colocarle una clase Para que luzca bien Dentro de la tarjeta Que se va a llamar Card-img-top Muy bien Entonces dentro de la tarjeta Vamos a colocar Al lado de la imagen Otro div Con una clase Card-body Vamos a escribirlo bien Para no tener errores Card-body Y aquí adentro voy a crear Un h5 Que simplemente tenga El título De nuestro artículo En este caso Será Article.title Recuerda que esa es la manera En la que estamos obteniendo artículos De hecho podemos verlo de nuevo Article.title Tiene los títulos De cada artículo Y description Tiene la descripción Muy bien Entonces vamos a decir aquí Una etiqueta P Y la etiqueta P Tendrá Un En nuestro Article.description Punto description Ok Vamos a verlo Vamos a guardar Y como puedes ver En este caso Por pantalla Tengo los 100 datos Pintados En mi inicio De mi aplicación Aquí están los 100 datos Pero obviamente Esto no es práctico Y imagínate luego Que tengamos No 100 Sino 1000 Bueno va a ser mucho más difícil Para el usuario Enterarse de todos los elementos Entonces es allí Donde entra la paginación Para hacer una paginación Vamos a hacer esto En lugar de mostrar Los artículos tal cual Vamos a utilizar Una propiedad computada O un computed property De NVIDIA Para hacerlo Es muy sencillo Vamos a ir aquí Y luego de methods Vamos a crear Otra propiedad Llamada computed Ehm Computed es básicamente Un objeto Que adentro tiene Una especie de función ¿Cómo queremos que se llame Nuestra función? Bueno nuestra función Se va a llamar DisplayedArticles Ehm Artículos que están Que estarán mostrados Estos artículos Vamos a hacer esto Vamos a tratar de procesarlos Y vamos a retornar Estos artículos Procesados Obviamente aquí No voy a retornar Los artículos Si no sería lo mismo Pero ahí están Solo para darte una idea Entonces este DisplayedArticles Será el encargado De procesar los artículos Vamos a mostrarlo Por ahora En DisplayedArticles Vamos a guardar Y esto en teoría Debería ser lo mismo Ok Y como puedes ver Es lo mismo No ha cambiado Y aquí puedes ver Por ejemplo Que las imágenes Todas son las mismas ¿Por qué? Porque todas las urls Todas las urls De cada dato falso Que hemos generado Tienen la misma dirección Entonces como tienen La misma dirección Me traen la misma imagen Pero con la paginación También vamos a obtener Imágenes distintas Vas a ver Entonces vamos a bajar un poco Y vamos a definir aquí Este DisplayedArticles Como este es el encargado De mostrar las imágenes Por pantalla Vamos a generar Otro método Que sea el encargado De poder De poder Tan solo Hacer la paginación Vamos a crear aquí Debajo de este otro método Llamado GetArticles Vamos a copiarlo Y vamos a crear aquí Un método llamado Paginate O paginar En este caso Lo que va a recibir Este Paginate Es los artículos Entonces aquí vamos a decirle No vas a retornar Los artículos tal cual Si no vamos a utilizar Paginate Y vas a utilizar Los artículos Los artículos Que tengo En el estado Ok Entonces con esto Ya tengo los artículos Ya lo estoy pasando A esta función Que es lo que era esta función Bueno Vamos a definir lo siguiente Voy a definir una variable Llamada Page Que será La propiedad que tengo aquí Esta propiedad aquí Este Page Entonces voy a decir This.Page Esto es solo para ahorrarnos Al momento de escribir Luego voy a crear otra variable Llamada PerPage Que también ya la hemos definido Que está aquí Cuantas páginas queremos Por la paginación Entonces voy a decir This.Page Ok Entonces ya tengo Las páginas Ya tengo Cuantas páginas quiero mostrar Y ahora voy a decirle Desde donde Hasta donde Quiero que muestre En cada paginación Esto es para que De manera automática Luego cuando cambiemos Este número Por ejemplo Ya no quiero mostrar 10 Quiero mostrar 20 La paginación Automáticamente Se vuelva a generar De esta manera No vamos a estar Haciéndolo todo a mano Sino de manera automática Entonces aquí voy a decirle Desde que número Quiero empezar a generar Bueno Hay una pequeña fórmula Que podemos utilizar Primero le decimos Las páginas ¿Cuántas páginas tengo? Bueno Una página O desde la página Número 1 Es donde empezamos A generar la paginación Entonces luego le digo Quiero multiplicarlo Por cuántas páginas Quiero ver Entonces en este caso Sería 1 por 10 Para que te des una idea Luego Si es 1 por 10 Le restamos Lo mismo Vamos a colocar Menos por página Entonces Si por ejemplo Si la página Empieza en 1 Y lo multiplicamos Por 10 Sería 10 10 menos 10 Es 0 Entonces la paginación Me va a mostrar Desde el número 0 O desde el elemento 0 Y hasta donde quiero que llegue Bueno vamos a decir Aquí otra oleada Llamada 2 Que sea lo mismo Page Por Per page Que sería hasta el número Que en este caso Por ejemplo La página es 1 Por 10 Sería hasta el número 10 Y en este caso Tiene sentido Porque por ejemplo Si estoy mostrando 10 páginas En mi aplicación Y son 100 Tendría que ver 10 números Para poder paginarlos Vamos a verlo luego En la práctica Pero al menos con esto Ya tengo la paginación Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno aquí tan solo Estoy definiendo los números Tengo que dividir el arreglo Entonces voy a decir Desde los artículos Voy a empezar a dividirlos Entonces voy a empezar A dividirlos Con la variable from Desde aquí Hasta aquí From to Entonces con esto Ya estoy dividiendo los artículos Y es lo que voy a retornar Retorna lo siguiente Vamos a guardarlo Y vamos a ver Si no tengo ningún error Return articles.slice Articles Vamos a ver por aquí Esto debería funcionar From to Slice Vamos a guardarlo Y en este caso Vamos a ver ¿Cuál es el error? Paginate Ah claro Aquí he colocado Paginate This.paginate Ok Para que pueda acceder Al método Que está justo En nuestro propio En nuestro propio objeto Y como puedes ver Ahora Si bajamos No vamos a ver los 100 Tan solo tenemos 3 6 9 10 Es decir Como son 100 elementos Y los he dividido A partir Yo mismo le he dicho aquí Quiero tan solo 10 páginas O quiero tan solo 10 elementos por página Entonces aquí me ha colocado los 10 elementos Esta es la primera página Y obviamente Si luego queremos navegar en los demás elementos Vamos a tener que hacer La famosa paginación Entonces vamos a hacer esto Vamos a volver a nuestra interfaz Y aquí es donde nosotros tenemos Las columnas Pero para separarlo Vamos a hacer esto Una vez termine estas columnas Vamos a colocar debajo Vamos a colocar debajo Una especie de botones Que nos permitan navegar Entonces voy a crear aquí un div Este div tendrá una clase Llamada btngroup Y este btngroup Va a tener un call-md2 Y para que estés un poco separado Vamos a colocarle un offset-md5 De hecho Esto también lo podríamos obviar Pero es solo para que estés centrado Ok Entonces al final Este div está dentro del row Si te das cuenta Está dentro del row Entonces de esta manera va a estar centrado también Aquí vamos a hacer esto Vamos a colocar un botón De hecho van a ser tres botones ¿Por qué tres botones? Bueno porque El primer botón Será el encargado de poder Retroceder nuestra paginación El último botón Será el encargado de poder Adelantar nuestra paginación Y estos botones tendrán los números Es decir Va a tener la numeración De todas nuestras páginas El primer botón entonces Lo primero que va a mostrar Es este símbolo para atrás Y el último botón Tendrá este símbolo para adelante No tiene que tener esto Puedes colocarle next Por ejemplo Siguiente Vamos a colocarle aquí Por ejemplo before Guardamos Y en este caso No vamos a ver mucha diferencia Más que esos dos botones Y no luce nada bien en este caso Vamos a ver Vamos a colocarle aquí Vamos a ver de nuevo Vamos a colocarle aquí Al botón Una clase llamada btn btn por ejemplo sm btn outlined guion secondary Esto es simplemente Para que el botón Tenga un estilo de bootstrap Ahora En cuanto a la clase Con esto va a funcionar Pero necesitamos también Definir por ejemplo Si queremos mostrarlo O queremos que retroceda Y todo aquello Entonces vamos a hacer esto Vamos a decirle aquí Primero vamos a especificar Que es de tipo botón Luego voy a decirle Esto Tan solo lo vas a mostrar Si la página actual Que estamos visitando Es diferente a la primera Es decir Si estoy en la primera página No quiero ver el botón antes Porque no va a ver una página antes Esto entonces Lo evitará Lo va a evitar mostrar En la página 1 Se va a mostrar tan solo En las páginas De número 2 Hacia arriba Muy bien Este es el texto Que otra cosa más necesito Bueno Que es lo que hará Cuando yo de un clic Bueno vamos a manejarlo Arroba clic Cuando yo de un clic En este botón Lo que hará Es poder Retroceder la página O hacer que la página Retroceda Al número 0 O perdón Al número anterior Del número actual Por ejemplo Si la página está en el número 2 Esto va a retroceder 1 Entonces va a ser La página 1 Si está en el número 10 Lo va a retroceder 1 Y será la página 9 Simplemente va a hacer que Descuente la página en 1 Muy bien Entonces con esto Ya tenemos el primer botón Vamos a hacer lo mismo Con el último Para que simplemente Tengas una idea Lo mismo Vamos a crear aquí Una clase llamada Btn, btn, sm Btn, outline Guión, secondary Y con esto Ya tenemos nuestro Botón último Pero esto es Tan solo para el estilo Lo mismo Vamos a hacer algo Muy parecido Al botón primero Entonces aquí Voy a decirle Este tipo botón Este tipo botón También al hacer un clic Lo que hará es Utilizar la página Pero lo va a incrementar En uno Es decir Es lo opuesto Al botón anterior Y esto también Tendrá un if Un vif O lo que hará es Hacer una condición Que si estoy en la página Y esto tiene que comprobar Que si está en la página última No lo muestre Ya que ya no hay otra página Que mostrar Entonces si está en la última página ¿Cómo puedo comprobarlo? Bueno voy a decirle De la longitud del arreglo Por ejemplo Si la longitud del arreglo Es 10 Si la página coincide Si la página es menor Pues muéstralo Vamos a colocar aquí Page Si la página es menor A la longitud del arreglo Entonces muéstralo En todo caso Bueno ya no lo muestran Porque ya no hay otra página Que mostrar Entonces con esto Tenemos el botón Vamos a colocar aquí También una clase Este botón llamado btnbtnsm btn-outline-primary O secondary En este caso Para que coincide Con el resto de botones Vamos a guardarlo Vamos a refrescar Y si bajamos En este caso Por alguna razón Me lo está mostrando aquí Vamos a ver ¿Cuál es el error? Creo que es un error De diseño aquí Al que lo está conteniendo El btngroup Col-md2 Offset md5 Quizás es aquí Col-md4 Vamos a conocer esto Cada tarjeta Cuando termine Esto lo voy a colocar En otra fila Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Y voy a colocarlo En una fila Por afuera Simplemente voy a colocar Otra row Y voy a pegarlo En otra fila Muy bien Entonces aquí Vamos a quedarlo De esta manera Voy a mostrarlo Vamos a minimizar aquí Y de esta manera Está quedando Tenemos una fila Con las tarjetas Que ya hemos recorrido Y luego tenemos otra fila Con la paginación Vamos a bajar Y muy bien Aún no tenemos nada Porque en este caso Bueno de hecho Deberíamos ver el último botón Claro En este caso No estamos viendo Los datos Simplemente porque En este momento Estamos recorriéndolos Pero aún no estamos definiendo La paginación en sí Entonces vamos a hacer esto Si nosotros queremos Vamos a ir aquí Si nosotros queremos Ver los botones Vamos a ir en este botón De en medio Pero este es el encargado De hacer una especie De bucle for Para generar la numeración Ahora ¿Cómo vamos a generar Esa numeración? Bueno Vamos a ir aquí En sus propiedades Y vamos a utilizar Un vfor Vfor Entonces voy a decir Vas a empezar a recorrer Desde las páginas Por todas las páginas Vas a empezar a recorrer Su número de página Entonces page number In page Pero estas páginas ¿Qué valor tienen? Bueno si bajamos Vamos a bajar aquí Este pages Lo estamos No lo tenemos Digamos lleno Tan solo es un arreglo vacío Entonces lo que vamos a hacer Es tratar de llenarlo Con datos Para hacerlo Vamos a utilizar Otra función Esta función Vamos a colocarle aquí Una coma Se va a llamar Set articles Por ejemplo Y este set articles Será el encargado De simplemente Digamos Rellenar estas páginas O esta regla Llamada pages Entonces voy a hacer esto Voy a decir Vamos a colocar aquí Una variable Llamada let Llamada number of pages Número de páginas Y aquí simplemente Voy a tomar los artículos Simplemente voy a decir This.articles.length Ok Pero Si nosotros estamos Obteniendo la longitud Nosotros tenemos En realidad Que obtener Cuantas páginas Queremos mostrar Por pantalla Entonces aquí Voy a tener que Dividirlo Por Cuantas páginas Quiero por pantalla This.perpage Entonces Esto de aquí Va a funcionar Pero ¿Qué pasa si esto Me da un número Decimal? O digamos No me da un número Entero Entonces voy a redondearlo Para redondearlo Simplemente hay una Hay un método De javascript Que viene Del objeto mat Llamado Sale Que lo que hace Es redondearlo Hacia arriba Entonces con esto Lo que estamos haciendo Es que por ejemplo Si tenemos un número No lo sé Un número No entero Este MetSale Lo coloca O lo convierte En un entero Entonces de esta manera Podemos generar La numeración En la parte de abajo De nuestra pantalla Muy bien Y con esto Ya tenemos nuestra numeración Pero no estamos teniendo El arreglo Pages Entonces voy a decir This.pages Es igual ¿Y cómo lo voy a rellenar? Bueno En lugar de hacer esto Simplemente voy a hacer un recorrido Voy a decir For Para mi arreglo Que empiece en 0 Pero que es menor o igual Al número de páginas Voy a empezar a incrementarlo De 1 en 1 Entonces Luego voy a decir Para mis páginas Simplemente voy a empezar A rellenarlo Con el número Entonces aquí Ya tengo un arreglo Con por ejemplo Con los números 0, 1, 2 Hasta donde llegue La paginación En este caso son 10 Entonces va a llegar Desde el 0 Hasta el 10 Vamos a Subir Bueno de hecho No tiene mucho sentido Que sea del 0 al 10 Tendría mucho sentido Que sea desde el 1 Ya que empieza la paginación Desde el 1 Hasta el último Y muy bien Con esto va a funcionar Vamos a guardarlo Y ahora para utilizarlo Vamos a ir aquí en el botón Y este pages Es donde vamos a tener que Procesarlo un poco Antes de simplemente Empezar a recorrerlo Primero aquí tenemos Un arreglo Entonces vamos a utilizar Su método de slides Su método de slides Y aquí simplemente voy a decir Vas a empezar Desde la página Menos 1 Hasta la página Más 5 La razón De hacer esto Es simplemente Para que nos muestre Por ejemplo Desde nuestro arreglo De páginas Tan solo Los datos Que queremos ver Y la numeración En este caso Aquí me da un error No sé por qué Me dice El botón Ah claro Como estoy interando También necesito Mostrar un key Entonces voy a decir Dos puntos key Y vamos a decir Que la clave Será el page number Page number Ya que es un número Simplemente Ok Ahora con esto Ya estamos recorriendo Y vamos a generar Múltiples botones Que es lo que voy a mostrar Como texto Bueno los botones tal cual Entonces voy a decir Page number Ok Ahora para colocarlo en la clase También ya la tenemos El btnbtncm Vamos a finalizar Con simplemente el type Type button Vamos a guardarlo Y vamos a ver Si todo funciona Vamos a bajar Vamos a ver Si está estilizado O no En este caso Digamos No lo estamos obteniendo Por alguna razón Vamos a refrescar Oh claro El asunto es Que nosotros Estamos definiendo Los botones Pero me ha faltado Ejecutar el set articles Para ejecutar el set articles De hecho vamos a utilizar Otra propiedad De nuestro componente Llamado watch Que lo que hace Es simplemente volver Ejecutar determinada porción De código Cuando estas cambien Entonces este watch Vamos a decirle Que ejecute nuestro Vamos a ejecutar Un método llamado articles Y lo que hará Es ejecutar dentro De este articles This.setArticles Ok entonces Con esto Lo que estamos recorriendo En este Vamos a ver aquí Ok entonces Lo que estamos recorriendo En este botón de aquí Son las páginas Pero procesadas Con esta función de aquí Esta función llamada SetArticles Que tenemos Entonces las páginas Van a tener un número Ya podemos verlo Vamos a bajar Y muy bien Ahora con esto Ya tenemos nuestra paginación Pero observa que Tan solo estoy mostrando Del 1 al 6 Vamos a ir al 6 En este caso Vamos a dar un clic Y no funciona Vamos a ver por qué Creo que me he olvidado De mostrarle el clic Page button Aquí si No tengo el clic En este caso Tan solo he definido El botón Pero me falta El método clic Entonces lo que vamos a hacer Es esto Clic Cuando den un clic En este botón Vamos a ejecutar Page O vamos a asignar Page Con el valor Page number Entonces Vamos a decirle Es decir Si yo doy un clic En el botón 3 Entonces la paginación Actual será el número 3 Y así Ahora si vamos a bajar Vamos a dar un clic En el número 3 Y como puedes ver Ha cambiado Pero ahora estoy viendo El before En este caso Ya puedo retroceder Voy a retroceder al primero Y por ejemplo Ya en el primer elemento Ya no está el before Vamos a ir al siguiente Y vuelve Y los datos van cambiando Como puedes ver En este caso No lo sé muy bien Porque tan solo estamos Digamos mostrándolos Con tarjetas similares Pero en este caso En si la paginación Ya está funcionando Y esto es lo que te he mostrado En esta parte de aquí Que tan solo voy a mostrar Hasta el número 6 Por ejemplo Si vamos al inicio Tan solo estás del 1 Hasta el 6 Es por eso que tenemos esto Pero supongamos que quieres Del 1 Hasta el 7 Vamos a colocarle Por ejemplo 6 Cercamos Y allí está Entonces de esta manera Puedes ir variando la paginación Este es un ejemplo Sumamente sencillo Pero de esta manera Puedes tener una paginación funcional Ahora vamos a ir al número 10 Que es en este caso Este de aquí Y en el número 10 Llegamos al final Y ya no está el botón next Porque ya no hay otra página Que seguir Entonces tan solo me muestra El before Ahora en cuanto a este Tenemos la paginación 10 Eso significa Que tenemos 10 elementos Por 10 páginas Eso complementa Los 100 Digamos las 100 páginas Pero vamos a hacer esto Vamos a ir de nuevo A localhost 3000 Slash En este caso Se llama create Para crear nuevamente 100 datos más Muy bien Entonces hemos creado 100 datos más Ahora si volvemos al inicio Vamos a refrescar Localhost 80 Muy bien Seguimos viendo Nuestros 10 elementos Por página Pero ahora Si voy al último Ya no son 10 elementos Ya la paginación Ya no llega hasta 10 Si no Vamos a seguir Llega hasta 20 Como puedes ver Porque son 200 Entonces las primeras Son 10 páginas Creé luego 100 datos más Entonces llega hasta la página 20 Lo mismo Si vuelvo a crear esto Hay creados 100 datos más Entonces ahora son 300 Por ejemplo Ahora voy a ir de nuevo A localhost 80 Para que vuelva a obtener los datos La razón es que Estos datos son obtenidos Solo cuando el elemento Se haya creado Entonces Tendría que volver a ejecutarlo Por cada Cada vez que Refresco la página Luego hay otras maneras También de hacerlo Pero eso Está relacionado tan solo Con la paginación Y como puedes ver Ahora llega hasta Al número 30 Que son 300 datos Entonces 10 Por 30 paginaciones Son 300 datos Y muy bien De esta manera Es como hemos terminado El ejemplo del día de hoy Sé que es un ejemplo Algo tedioso Pero el código Te lo voy a dejar En github Aquí puedes ver Como lo hemos construido Desde cero Y finalmente Esto funciona bastante bien Cuando tienes Muy pocos datos Cuando tengas Muchos más datos Te recomiendo Que esta paginación Lo puedas mejorar Para que cada vez Que visiten Tan solo un número Haga una petición AJAX Para que traiga Tan solo Esa porción de datos Eso lo voy a hacer Quizás en próximos ejemplos Ya en un ejemplo práctico Desarrollando una aplicación real No tan solo una paginación Pero al menos El día de hoy Con esto Ya tienes una idea Si tienes alguna duda Puedes visitar el Slack O el Discord Yo llegué a una comunidad Allí hay personas Que te pueden ayudar Muy bien Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Y con esto Hemos concluido Recuerda Que si quieres encontrar Más contenido De desarrollo web Programación Y temas relacionados Visita la sección De videos De mi canal principal O puedes visitar Mi segundo canal Llamado FastCode En donde subo contenido De manera frecuente Acerca de tutoriales Y ejercicios prácticos De programación Utilizando distintos lenguajes Frameworks Y demás Finalmente Te invito a visitar Mi sitio web Llamado FastWeb.com En donde encontrarás De una manera más ordenada Cursos Tutoriales Y todo el contenido Que he venido creando Hasta ahora Brindándote más información Acerca de libros Enlaces Y requerimientos Para cada curso Además Tienes mi blog En donde encontrarás Mis publicaciones Que he venido creando Hasta ahora En donde escribo Acerca de programación Informática Y cosas relacionadas A esta profesión Y eso ha sido todo Te recomiendo visitar Mis enlaces sociales Si deseas estar al tanto De mi actividad Y nuevo contenido O unirte a nuestra Comunidad de Slack En donde encontrarás A más programadores Al final de este video Voy a dejarte Otros videos Que ya he venido creando Anteriormente Y que te pueden interesar Gracias por ver ¡Gracias por ver!